Suscríbete a nuestro boletín tras desatarse rumores sobre una presunta infidelidad por parte de Gerard Piqué a Shakira, la exnovia del futbolista quiso dejar claro que no tiene nada que ver con el asunto. La actriz y modelo Nuria Tomás, de quien se ha dicho que quiere parecerse a la cantante colombiana, acudió a sus redes sociales para, aparentemente, silenciar los rumores que la incluían a ella en el asunto. La joven afirma que podría quedarse callada, pero necesitaba expresarse, con una imagen que solo muestra un cuadro negro, Tomás publicó su declaración en su cuenta de Instagram. Al parecer, Tomás quiso detener las especulaciones de golpe, podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece, aseveró. Al mismo tiempo, la joven afirmó que le resulta asombroso cómo pueden unas noticias falsas que tilda de «inventadas» promover juicios sobre su carácter personal. «Me resulta increíble ver cómo noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí», agregó. No obstante, la exnovia del jugador del club de Barcelona, finalizó su declaración afirmando que ella seguiría feliz. Es decir, como si luego de haberse sincerado, Tomás diera el asunto por terminado. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida, dijo, por su parte, ni Shakira ni Gerard Piqué han hecho declaraciones sobre el tema. Realmente, no es el estilo de esta pareja de famosos contestar a rumores de esta índole que traten sobre su vida personal. ¡Suscríbete al canal!